Ay, Sonic Omens. ¿Recordáis ese fangame de Sonic llamado Sonic 2020 en el que las cinemáticas eran geniales, pero el gameplay era raro y que le hice varios vídeos explicando por qué no disfrutaba de ello? Genial, luego pasó a llamarse Sonic Omens después de una polémica en la cual, a través de su Patreon, cobraban a la gente por darles avances de dicho fangame, lo cual es ilegal. El fangame mejoró bastante y hasta yo lo admití. Ey, vais mejor, genial, me alegro mucho. O sea, el César lo que es del César. Había niveles más divertidos donde podías ver con el turbo por donde ibas, porque antes, para mí al menos, era casi imposible. Pero luego llegamos al nivel del avión y no sé vosotros, pero yo desde entonces tengo pesadillas con ese nivel. Sonic Omens ha vuelto con su episodio final, lo que quiere decir que está completo. Pesa 14 gigas y, bueno, ha vuelto a tener polémicas. Sí, me he molestado en jugarlo. No iba a hacerlo porque no quería darle visibilidad a lo ocurrido, que ahora os contaré un resumen rápido, pero muchos de vosotros me habéis dicho que os gustaría saber lo que yo opino del asunto. Y bueno, finalmente he decidido hacerlo, pero para ello tenía que jugar el fangame para formarme una opinión. Sonic Omens parecía haberse alejado de las viejas polémicas del Patreon después de que Katie diese un golpe de atención en redes, pero al parecer la ruleta sigue girando y ha ido a peor. El estudio que desarrolla Sonic Omens había caído en picado en cuanto a reputación después de estar básicamente monetizando un fangame de Sonic a través de varias plataformas de cobro, algunas imágenes de desarrollo y demás, lo cual a simple vista parece algo inocente, que no es para tanto. Pero estás utilizando una IP de SEGA, por lo que eso es ilegal. No puedes cobrar a nadie por el contenido de tu juego cuando no tienes los derechos de la empresa original. Y al parecer el estudio ya había hecho antes esto con un fangame de cómo entrenar a tu dragón, así que en fin, ya se ve de qué pie cojean. Luego está el staff dentro del estudio, donde su jefe, Bolt, se dedicaba a atacar a otros creadores de fangames de Sonic, como Kaosex, el creador de Sonic P06, vacilando de lo genial que es su juego y no ha sido el único. Otro de los miembros del equipo ha dicho que Sonic Omens es mejor que cualquier juego de Sonic que haya salido desde 1998. Así que en fin, la humildad la llevamos estupendamente. La música es otro tema. Sonic Omens tiene música genial realmente, pero uno de los compositores ha utilizado por ejemplo una de las canciones del juego de Cars 2, la película, y ha cambiado los instrumentos, diciendo que era una pista suya original. Dicho compositor ponía strikes por resubir dicha canción que realmente no era suya, así como remixes o variaciones. No sé tío, todo súper prepotente. Pero seguimos, que esto no ha hecho más que empezar. Sumochkin es un creador de contenido que le da voz a Eggman en Sonic Omens. El chico hace tiempo le hizo una review algo negativa al juego, dando su opinión. Tiempo después, el estudio lo contactó para que se uniera a su equipo, para hacer un análisis positivo sobre el fangame, ignorando los fallos que tenía. Oye, ¿en serio soy el único al que le parece que estoy más bien hablando de una secta y no de un estudio de videojuegos? Bueno, el caso es que censuraron la opinión de dicho creador, haciéndole que se uniera a su equipo para que se callase. Hace unos días, cuando salió la versión final, el streamer hizo un directo de los nuevos episodios de Sonic Omens, donde tuvo problemas para superar uno de los jefes, el cual es Marea Robotnik, pero bueno, de eso hablaremos después. En dicha emisión estaba con los desarrolladores del juego, y mientras él se estresaba jugando al jefe por lo tedioso y difícil que es, como todos los jefes en este maldito fangame, ellos le humillaban y se burlaban de él. Se estaban riendo en su cara, lo que hizo que se cabrease y cerrase el juego. Y yo qué quieres que te diga, ante tal situación, también lo haría, porque es de locos. O sea, para que se entienda, si los propios integrantes de tu equipo están teniendo problemas con el producto que intentas enseñar a la gente y en vez de ayudarles, te ríes de ellos, deja claro lo mala persona que tal vez puedas ser. Y para terminar, volviendo al boss de María, se ha encontrado dentro del modelo una textura en ropa interior de María en la que pone chica mala. Esto probablemente sea una broma de los desarrolladores y demás, pero... ¿Nos hemos olvidado de que María tenía 12 años? O sea, a ver, en el boss la textura no se ve, ya que estará oscurecida o yo qué sé, y no seré yo el que afirme nada, pero ¿no os parece una ligera sexualización de una menor? Que ya os digo, no me parece lo más grave del asunto, pero vamos, que tampoco es que ayude mucho, la verdad. Si bien el fangame ha mejorado en ciertos aspectos, lejos de las polémicas, sigue siendo tedioso y poco disfrutable, bajo mi parecer. Y sí que a veces es curioso lo de separar al artista del arte que crea o lo que sea, pero si ya me asqueaba dicho producto, ahora todavía más. Porque se ha visto la gente que ha estado desarrollando esto. Y no es agradable, la verdad. No quiero apoyar más este fangame. Creía que finalmente habían tomado el camino correcto, pero han decidido ser avariciosos, mentirosos y mala gente, cavándose su propia tumba poco a poco. Lo que yo me pregunto es, ¿en serio esperaban que esto no les explotase en la cara en algún momento? Mirad, yo no soy quien para deciros qué hacer, y no lo pienso hacer. Pero como digo, por mi parte, quiero hacer como que este fangame no existe. Han tomado tantas malas decisiones, y joder, han sido conscientes todo este tiempo de lo que estaban haciendo, que no merece la pena. Hay fangames increíbles para apoyar por ahí. Son gratis y nadie cobra por ellos. Son proyectos hechos con amor y cariño. Y si tú, en este tiempo, has estado jugando Sonic Oments, y lo has disfrutado, ¡Ey! No te tienes que sentir mal por ello. Pero está bien ser conscientes de lo que hay detrás de ese proyecto. También sé que han estado tirando varios vídeos con opiniones similares a la mía, en plan negativas y tal. Porque al parecer, encima, están intentando tapar el asunto. Pero es que esto se les va de las manos. Yo, por mi parte, le voy a mandar el feedback a SEGA, le voy a pasar el documento en el cual recopila toda esta información, que lo tendréis en la descripción para el que quiera leerlo detenidamente, porque no he puesto todo lo que hay, ¿vale? Porque había muchas cosas que se repetían y tal, pero creedme, hay mucho más. Y sinceramente, el fangame puede estar maravilloso, todo lo que tú quieras. Pero no por ello pienso ignorar, al menos yo, tú haz lo que quieras. No pienso ignorar que hay gente mala que se ha estado regodeando y metiéndose con gente porque no se puedan pasar su fangame, que según ellos es súper duper fantástico. Así que, bueno, gente, ¿sabéis qué? Por mi parte, he terminado. Así que, en fin, espero que os haya gustado mi opinión. Yo, por mi parte, no apoyo este fangame, no apoyo nada de lo que hacen y no quiero darle más visibilidad. Simplemente, hoy quería abordar este asunto porque me parece relevante, ya que esto podría marcar un antes y un después en el cual SEGA decida ya no dar luz verde a los fangames. Y yo no sé vosotros, pero yo no quiero que acabe como los fangames de Mario, que Nintendo va acabando todos los fangames de sus franquicias sin motivo alguno. Pues por esto es importante hablar de ello. Y como digo, no lo iba a hacer, pero mucha gente no entendía el contexto, hay gente que no sabe inglés y no puede traducir el documento. Pues bueno, aquí tienes un vídeo que te explica un poquito mejor. Igualmente, dejo el documento traducido abajo, ¿de acuerdo? Ya que Jack de Sonic Paradise se encargó de ello. Así que muchas gracias, Jack, porque la gente va a estar muy agradecida contigo. Pero, en fin, chicos, nos veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Sergio y Anche, que Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Hey! Soy Sonic. ¿Te has suscrito ya? ¿Todavía no? ¿Pero a qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo o en cuanto salga de aquí te daré con el remo en la cabeza. Pero sin presiones, ¿eh? En fin, confío en ti. ¡Hasta pronto!